La justicia en Panamá ha resuelto algunos fallos condenando al exgeneral Manuel Antonio Noriega. Por lo tanto, la justicia está a la espera del retorno de él. Ustedes han visto en las noticias internacionales, es la justicia panameña quien lo ha reclamado, quien está esperando que llegue a darle cumplimiento a las condenas que se le han impuesto. ¿Se va a garantizar este entorno, señor? ¿Se garantizaría? Bueno, mire, hay condenas, hay condenas que se han impuesto, hay condenas que tienen que cumplirse. Yo no soy magistrado en ninguno de los casos específicos. Le va a corresponder a cada uno de los jueces que emitió esos fallos pronunciarse de cualquier situación que se presente. ¿Hay algún procedimiento, señor Noriega? Bueno, mire, lo que pasa es que el señor Noriega no solo tiene los casos que se han sido condenados, sino que hay casos que lo están esperando para ser enjuiciados en Panamá. Por lo tanto, hay una dualidad de situaciones. Hay unos en donde está condenado, que usted sabe, son algunos de los que se han reclamado, otros no. Suficiente con uno para que regrese a Panamá. Y existen casos en donde ha sido involucrado y que va a ser enjuiciado debidamente. Gracias. Gracias.